En estos momentos, los miembros de la caravana recorren ciudades norteamericanas acumulando donativos para el pueblo cubano. Desde hace dos décadas se movilizan de esta manera y enfrentan el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Han sido 23 viajes, 22 de ellos con el reverendo Lucio Walker como líder. Es habitual que la caravana de las primeras acciones que desarrolla es rendir homenaje a Lucio Walker y a lo que Lucio ha significado para ellos y para nosotros. Vamos a hacer un bonito homenaje a Lucio que estará acompañado por ómnibus amarillos de los que traen las consignas alegóricas que la caravana ha enarbolado durante todos estos años. Vamos a hacer un sencillo pero simbólico recorrido desde diferentes instituciones, iglesias que se han vinculado a las caravanas en estos 20 años hasta el lugar donde colocamos el año pasado una tarja con el nombre del reverendo que es precisamente en la tribuna antiimperialista José Martín. Al igual que en otras ocasiones, en esta edición visitarán no solo la capital, también compartirán con cubanos de Matanzas, Santi Espíritus y Villa Clara. Donde quiera que ellos vayan le va a tender su mano, le va a expresar su cariño y le va a agradecer todo cuanto se ha hecho y como han contribuido ellos también a que la unidad de los cubanos sea más fuerte. Este año la caravana se dedica al medio ambiente. Todos llegarán a nuestra patria el 21 de julio. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.